Evolucionistas, eurocentristas, pero ¿esto qué significa? Significa que las características que comúnmente asociamos con lo complejo, tales como la jerarquía, el poder centralizado, la estratificación social, entre otros, se originaron en el contexto europeo del siglo XIX. En esta época predominaba la teoría evolucionista, que pasó de la biología a las ciencias sociales, cuando se intentaba explicar y categorizar las distintas formas de sociedades humanas. En pocas palabras, se pensaba que todas las sociedades que presentaran características más similares a las sociedades europeas decimonómicas eran complejas. Pero, por default, las sociedades diametralmente distintas a estas, como las precolombinas, eran categorizadas como simples. Pero, ¿eran nuestras sociedades tempranas realmente simples o tan solo diferentes? Este desafío en la arqueología no solo afecta la calidad de nuestras investigaciones, sino que también tiene repercusiones significativas en la comprensión de nuestra propia identidad cultural. El sitio arqueológico Real Alto, ubicado en la provincia de Santa Elena, fue escenario de una de las culturas más tempranas y relevantes, la cultura Valdivia. Esta sociedad ha sido clave para entender la complejidad social, no solo del territorio ecuatoriano, sino a nivel de continente. Sin embargo, la falta de consenso en la definición de la complejidad social ha sido un obstáculo, generando una visión extremadamente simplificada de nuestras culturas prehispánicas. Ante este desafío, se propuso una revisión crítica de los conceptos de complejidad social. Mi investigación se sumerge en las teorías procesuales y postprocesuales, explorando el potencial de los contextos funerarios para desentrañar la complejidad social. Se aplicaron estos criterios al caso de Real Alto, analizando sus prácticas funerarias. Se reconoce que una organización jerárquica fue completamente viable, pero también se contempla la posibilidad de otras formas de organización social, a partir de un concepto fundamental, la heterarquía. Si la jerarquía es una organización de tipo vertical, imaginemos que la heterarquía es más bien como una red, donde las posibilidades de ordenamiento social son muy diversas. La materialidad de los contextos funerarios no solo revela patrones de comportamiento humano, sino que también nos permite acercarnos a la complejidad social. Real Alto muestra una sorprendente variabilidad en sus enterramientos, sugiriendo un orden jerárquico, pero sin descartar otras formas de organización social, tales como la heterarquía. Este trabajo va mucho más allá de la arqueología, redefine la complejidad de las culturas prehispánicas y tiene un impacto directo en la sociedad actual. Al comprender nuestras raíces de manera más completa, fortalecemos nuestra identidad cultural. Esta perspectiva no solo enriquece nuestro conocimiento en arqueología, sino que también empodera nuestra identidad. Muchas gracias.